Nosotros tenemos evidenciado un conglomerado indígena acá en el municipio de Mistrato con 11 casos positivos en indígenas ya diagnosticados, por eso nuestra presencia aquí en el municipio. Es muy importante tener en cuenta el trabajo intersectorial que se está haciendo en este momento que es Secretaría de Salud Departamental, Dirección Local de Salud, Alcaldía, Pijao Salud, que es la EPS de los resguardos indígenas, la S del municipio, encabeza su gerente. La Secretaría de Salud de Risaralda tiene listas 425 pruebas de antígenos para practicar en los resguardos indígenas y hoy se traen 1.800 tapabocas reutilizables y 200 frascos de gel antibacterial para hacer entrega a estas personas. Tenemos que hacer un trabajo intersectorial y un trabajo en equipo para poder tener la contención y poder mitigar este contagio en los resguardos indígenas. Ha sido un poco complicado por el tema cultural, pero estamos tratando de llegar a acuerdos para poder seguir haciendo el diagnóstico y los cercos epidemiológicos en estos resguardos indígenas.